corazón y tú vas a ser feliz en Jesucristo en los Murillos, Jesús de Nazaret a tus plantas de rodillas Señor mostrado estoy rendido está mi corazón sediento perdóname Señor que faltos son mi miserable pecador oh bendito Jesús de Nazaret rendido estoy ante tu altar si quieres voy me puedes perdonar escúchame Señor oh bendito Jesús de Nazaret yo sé que tú me recibes Señor tan como soy pues todos mis pecados tú conoces perdóname Señor mi compasión no me rechaces por favor oh bendito Jesús de Nazaret rendido estoy ante tu altar si quieres voy me puedes perdonar escúchame Señor oh bendito Jesús de Nazaret bendito Jesús de Nazaret bendito Jesús de Nazaret